Tomaré una carta. ¡Chicas! ¡Hora de dormir! ¡A la cama! ¡Un rato más, por favor! Nada de un rato más. Ya es tarde. ¡Pero nos prometiste una noche de cuentos espeluznantes! De acuerdo, si ustedes insisten. Muy bien. Les contaré algo que me sucedió cuando era pequeña. Mi mamá y yo fuimos de paseo al centro comercial. Y yo tenía muchas ganas de ir al baño, pero estaba cerrado por reparaciones. Aún así entré, porque no podía aguantar más. Y antes de darme cuenta, la puerta se cerró justo detrás de mí. Intenté abrir, pero la cerradura estaba rota. Empecé a tirar de la manilla de la puerta hasta que oí un susurro procedente del retrete. ¡Y la cabeza de alguien se asomó en él! Comencé a pedirle ayuda a mamá, pero de repente... La cabeza vino y me mordió. ¡Ay, vamos! ¡Te lo acabas de inventar! ¿No es así? No. Es una historia real, se los juro. ¿Y qué sucedió después? ¿Te convertiste en zombie? No. Empecé a gritar, pero ni siquiera podía escuchar mi propia voz. Yo gritaba, mamá, mamá, pero ella no me oía. Estuve atrapada en el baño por un largo rato hasta que mamá me encontró y me liberó. Pero seguí sin tener voz durante una semana entera. ¿Y saben? Todavía tengo la marca de esa horrible mordida. Pero estás bromeando, ¿verdad? Eso fue una picadura de insecto. Oh, no me creas. Si no quieres, me rindo. Iré al baño y ustedes dos a dormir. No, no dormiremos todavía. Por si una extraña cabeza te vuelve a morder. Que sea un rey, por favor. Relájate. Mamá solo quiere gastarnos una broma. Saqué a un rey. Pero era mi turno. ¿Tomaste otra? ¿Qué te parece? Cuatro. ¡Aleluya! ¡No! Oye, Sasha, ¿no crees que mamá se está tardando mucho? Vaya, no me había dado cuenta de que casi pasó una hora. No puede estar tomándonos el pelo por tanto tiempo. Echémosle un vistazo. Está bien. Mami, ¿estás bien? ¡Responde! Aléjate. Te dije que nos estaba haciendo una broma. Mientras jugábamos, seguro se fue silenciosamente al otro baño y luego a su habitación. Y ahora probablemente ya esté durmiendo. Vamos a ver. Tú revisa por allá mientras voy al baño. ¡Qué raro! Mamá no está por ninguna parte. Sasha, sal, deprisa. No puedo encontrar a mamá. Por favor, dime qué estoy soñando. Desafortunadamente no. Encontré esto en el suelo. Creo que esa cabeza era de Skibidi, la criatura que vive en los retretes. Y como dijo mamá, puede infectar a otros con sus mordidas. ¿Y qué hacemos ahora? Nadie va a creernos que mamá se convirtió en un Skibidi. Y, para ser sincera, tampoco me gustaría contárselo a nadie. Selena, tenemos que intentar sacarla del inodoro. Debemos atraerla de alguna forma para que aparezca otra vez. Sasha, recuerda todo lo que hiciste. Primero abrí el grifo para lavarme las manos. La música proviene del grifo, pero entonces el agua del inodoro desaparece. Seguro tiene que haber una razón. Ya se me puso la piel de gallina por esa música. A mí también. No podemos asustarla. Tratemos de hablar con ella. Mami, por favor vuelve con nosotras. Estamos muy asustadas y no sabemos qué está pasando. Selena, ¿estás bien? ¿Qué te hizo? No te oigo. Intenta hablar más fuerte. Terminaré con esto ahora mismo. Necesitamos liberarla ahora. Sí, supongo que tienes razón. ¿Y si hacemos que el agua del grifo sea un poco más débil? La música no se escuchará tan fuerte y mamá podrá tranquilizarse. Abriré el grifo y tú, en cuanto aparezca, intenta hacer movimientos con las manos para hipnotizarla y adormecerla. ¿Podrás hacerlo? No deja de salir agua. No, el lavabo se llena muy rápido. Necesitamos la música. No puedo atraerla. ¿Puedes cantar? Hagámoslo juntas. Tú abre la boca y agita mucho las manos. Perfecto. Por un momento pensé que nunca volvería a escuchar tus alaridos. Creo que se está quedando dormida. Genial, sigue cantando. Vamos, sigue cantando y ayúdame a sacarla. ¡Sasha, no podemos inhalar ese gas! ¡Debemos cerrar la puerta! Creo que lo logramos. ¡Oh, qué resbaladizo está el suelo! ¡Me caí justo en el inodoro! Menos mal que la tapa estaba cerrada, sino mi cabeza se hubiera ido por el caño. ¡Rápido, vamos! Sí, 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 estoy en eso. Genial. ¿Qué opinas? ¿Crees que todo saldrá bien? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¡No de nuevo! ¿En dónde estamos? Parece la séptima dimensión. Creo que nos metimos en la televisión. Sasha, ¿tienes tu teléfono? Tenemos que avisarle a mamá. Sí, aquí está. ¿En dónde se metieron? ¿Quién será? ¿Sasha? ¿Hola? ¿Selena? ¡Mamá, mamá, rápido! ¡Apaga la televisión! ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡No quiero comprar otra televisión! ¡No, no! ¡Que no veas a la pantalla o te absorberá! ¿Hola? ¡Ay! Creo que no nos escuchó, Sasha. ¿De dónde viene ese horrible ruido? ¿Esas son patas? ¿Escuchaste eso? Oye, no sé tú, pero no me siento muy segura aquí. ¡Menos mal que ya se fueron! ¿Tecitos, café, coca lai? ¿Mamá? ¿Té, café, coca lai, nueces? ¡Espera! ¿No notas algo extraño aquí? ¡Esa no es mamá! ¡Se ve como ella, pero no es ella! Tranquila, Selena. Tenemos que salir de aquí. Estamos en peligro y no podremos advertir a mamá si nos quedamos. ¡No quiero irme sin mamá! Primero tenemos que buscar la forma de salir de aquí. ¡Mira eso! ¡Parece un portal! ¡Rápido, salta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, con que ese era el portal para regresar! ¡Sí, estamos de vuelta! ¡Pero qué hay de mamá! ¿Otra vez? ¡Oye, yo estoy aquí! ¿Por qué siempre dejan la televisión encendida? ¡Yo quería seguir viendo la tele! Creo que no puede vernos ni oírnos. ¡Le daré un buen susto! ¡Pum! 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 ¡Ay, qué poco perceptiva! ¿No lo ves? ¡Nos volvimos invisibles, Selena! ¿Y qué tiene esto de divertido? ¿Tú puedes verme? ¡Sí, que no es obvio! ¡Y yo te veo a ti! Pero Tiesbeta no puede tampoco irnos. Probablemente nos convertimos en fantasmas. ¿En serio? ¿Crees que podamos atravesar paredes? ¡No estoy segura! ¿Pero por qué no lo intentamos? ¡Tarán! ¿De dónde sacaste eso? ¡La vecina hizo croissants para la merienda! ¿De verdad? ¿Y no se te ocurrió traer uno para mí? ¡Si tienes tanta hambre, ve a buscarlo tú misma! ¡Ah! Yo tomé un pedazo de pizza. Bien, ya comprobamos que podemos atravesar las paredes. Y también podemos llevar objetos a través de ellas. Debemos pensar cómo podemos usar esto a nuestro favor. ¡Ah! ¡Sasha! Así que nos volvimos invisibles cuando nos encontramos con esos fantasmas. Necesitamos encontrarnos con ellos de nuevo. Oye, ¿a dónde va? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Según mis cálculos, el próximo tren debería llegar aproximadamente en una hora y media. Tenemos que detenerlo cuando llegue. ¿Y cómo vamos a lograr hacerlo? Creo que tengo una idea. Esta es la última parada del trayecto. ¡Ah! ¡Sasha, rápido! ¡Ya está aquí! ¿Qué? ¿Pero qué clase de broma es esta? ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Lo logré. ¡Rápido, Selena! Conte, aquí están pequeñas alborotadoras. ¡Bienvenidas a la montaña rusa mortal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y ahora qué ocurre? Creo que intenta acabar con nosotras. Tecito, café, coca light. Tecitos, café, coca light. Tenemos que darnos prisa. Primero debemos encontrar a los fantasmas y luego a mamá. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué fue esto? ¡Qué extraño! No llores. ¿Olvidaste que todavía somos fantasmas? Al menos mamá luce bien. Vamos, levántate. Por fin llegamos. ¡Esta es la mejor parte! ¿En dónde estamos? ¡Rápido, por aquí! ¡Sasha! ¡Son los fantasmas! ¿Crees que ya somos visibles otra vez? No lo sé. Iremos por esta dirección. Tal vez allí esté el portal a casa. Sígueme. ¿Mamá? ¡Chicas! ¡Ya no somos invisibles! ¡Rápido! ¡Tenemos que conseguir una salida! ¡Pero esto parece un laberinto! ¡Claro! Shuchu es un tren, ¿verdad? Así que debe hacer alguna parada. ¡Bien pensado! Quizás así logremos escapar. ¿Qué fue eso? ¡No, demonios! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Con esto jamás lograré mi récord del tren más veloz y mortífero de todos! ¡No! ¡No puedo permitirlo! ¡Tengo que seguir! ¡Miren! ¡Ahí está la salida! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja ja, ja! ¡Ah! ¡Al fin regresamos a casa! ¡Ahora deberíamos apagar esta cosa antes de que nos succione otra vez! ¡AH! ¿ee-eh-eh! ¿Qué me está pasando? ¡Sasha! ¿Qué le pasa a tus brazos? ¿Y a los tuyos? ¡Somos las amigas del arco iris! Oye, Nana, ¿necesitas ayuda? Sí, ni modo. Mira y aprende, pequeñas saltamontes. Sí, sí, vamos. Yo voy primero. ¡Sasha, mira qué grande es la piscina! ¡No quiero ir! ¡Ya no quiero ir al parque, mami! ¡Ya deja de cariquear y dime qué es lo que quieres entonces! ¡Quiero una muñeca nueva! ¡Vamos, rápido! ¡Conozco un sitio con muchas muñecas! ¡Yo primero, yo primero, yo primero! ¡Chicas, tómenlo con calma! ¡Mira la piscina, mírala! ¡Me muero por ir a nadar! ¡De acuerdo! ¡Ahí tienen su maleta, chicas! ¡Lo encontré! ¡Yo también! ¡Nos vamos a la piscina! ¡Adiós! Oigan, ¿piensan dejarme todo este desastre? Oye, ¿por qué no jugamos con la pelota? No, mejor vamos al tobogán. Elena, vamos al tobogán. ¡Está bien! Bueno, ahora elige, ¿cuál muñeca quieres? Esas dos se ven muy adorables, pero siempre están peleando. ¡Ah! Siempre tengo que hacerlo todo yo sola. ¿Esos son gritos? ¡Son mis hijas! ¡Ah, Sasha! ¿A dónde nos lleva? Disculpe, ¿sabe qué sucedió? ¿Qué? ¿No lo sabe? Dos muñecas gigantescas entraron al hotel y secuestraron a dos pequeñas. ¡Fue justo por allá! Mis hijas estaban allí. Debo irme. ¿Y ahora cómo las encuentro? ¿Qué lugar tan extraño? ¿Cómo puede haber una cueva aquí? ¿Ahora sí estás contenta por tus nuevos juguetes? Sí, mucho. Les haré un montón de vestidos. ¿Escuchaste eso, Sasha? ¡Cree que somos sus muñecas! No necesitamos vestidos. Necesitamos volver con mamá. Oh, interesante. Me pregunto dónde llevará. Oh, ¿esa es una estación de trenes? ¡Oh, qué tren más aterrador! ¿A qué le dices aterrador? ¿Qué? ¿Puedes hablar? ¡Claro que puede! ¿Cuál es el problema? ¿Sabes dónde viven las muñecas gigantes? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Puedes llevarme hasta ellas, por favor? ¡Raptaron a mis indefensas hijas! ¿Y qué ganaré yo con eso? Te daré un gran obsequio. ¿Qué es lo que más te gusta? Chocolate, caramelos... ¿Qué tal un delicioso y jugoso filete? No, gracias. Ya tengo bastante de todo eso. ¡Quiero tu alma! ¿Mi alma? No necesito mi alma si no tengo a mis hijas. Una vez que me des tu alma, no sentirás, no llorarás ni reirás. Serás un robot. ¡Ay, de acuerdo! ¡Qué hermosa se ven! ¡Ahora les daré de comer y los consentiré mucho! Estoy 100% segura de que lo que nos dé de comer no será comestible. Este vestido me queda muy ajustado y también me pica todo el cuerpo. Llegamos. La muñeca está a 50 metros de la estación. Después cruza a la derecha. Perfecto. Muchas gracias. ¿Querás así? Sí, claro. ¿Qué casa tan enorme? Me pregunto cómo podré entrar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Es otra muñeca! ¡Y vino por su cuenta! Pero por alguna razón se ve muy triste. No pasa nada. Las otras muñecas la animarán. ¡Llévala adentro y luego ven conmigo! ¡Ahí están durmiendo como siempre! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ah! ¡Mamá! A veces fingimos estar inconscientes para que la pequeña muñeca deje de jugar con nosotras. ¡Sí! ¡Y nos hizo llevar estos vestidos tan horrendos! ¿No nos extrañaste, mamá? Sí, claro. Tenemos que salir de aquí antes de que las muñecas regresen. Y bien, ¿cómo abrimos la puerta? No pensé en eso. Tiremos de la puerta juntas. Sasha, ayúdame. ¡Deprisa, Sasha! Creo que está funcionando. Míralas, ¿qué están haciendo? ¡Mira lo que hizo tu muñeca nueva! Oh, creo que se me cayó el teléfono. Y ellas lo encontraron. Están muy distraídas con él. Me pregunto qué estarán viendo. Creo que miran mi canal. Al menos podemos salir de aquí sin que se den cuenta. ¡Deprisa! Te ves muy lúgubre y triste, mamá. Ya ni siquiera sonríes. Deberías estar feliz de rescatarnos. No ha sido nada fácil. Ahora no puedo experimentar la tristeza, felicidad o miedo. Tuve que venderle mi alma al tren Chuchu Charlie para poder salvarlas. Creo que podría ayudarte a ser feliz otra vez. Tranquila. Lo único que importa es que están a salvo. Oh, y hablando del rey de Roma. Mira quién decidió aparecer por aquí. ¡Ay, qué miedo! Ya deja de creer que asustas. No eres más que un viejo y oxidado pedazo de chatarra que lo único que puede hacer es robar las almas de las personas. Un monstruo de verdad no hace eso. Solo los perdedores como tú hacen esa clase de tonterías. Nadie podría tenerte miedo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Sí, sí, claro. Ahora hazte el sordo. Eres tan débil y patético. No, Chuchu Charlie, no es débil, ni patético. Llévate su alma de vuelta. Lo único que hace es te oritear y quejarse. Quería devolverla yo mismo. Por eso he venido hasta aquí, niña tonta. ¿Puedo reír otra vez? ¡Sasha, me estoy riendo otra vez! ¡Mamá, sí eres tú! ¡Qué alivio verlas de nuevo! ¿Y? ¿Tanto amor no pierde el asco? ¿Ya olvidaron a sus amigas muñecas? ¡Rápido, corran! ¿Por qué no hable el hilo del pilete? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero quién es ese? Es Diller. Viene de Box Shop Roulette. ¿Pero cómo terminó aquí? Creo que llegó cuando me teletransporté. ¡Eso es! ¡Teletransporte! ¿Será que puedes teletransportarme desde aquí? No lo sé. No se puede teletransportar a todos a la vez tan seguido. Oye, Selena, ¿pero qué pasó con tu cabello? ¿Cómo que qué pasa con mi cabello? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Por qué está azul? Tal vez te estás volviendo digital también. No puedes quedarte con nosotros por tanto tiempo. Bueno, ahora es mi turno. ¡Pomni, sácanos de aquí! Por desgracia, el teletransportador no funciona. ¿Hay alguna forma de hacer que encienda? No, aún nos inventan los cargadores, pero necesitamos una buena carga de emociones positivas. Sí, pero la energía aquí es negativa. No, ahora que lo recuerdo, cuando estábamos en el juego tampoco pudiste teletransportarte, pero luego escuchamos una música y pudimos salir. Creo que vale la pena volverlo a intentar. Tal vez la música tenga un efecto positivo en ti, muñequita. No sé, necesito comprobarlo. Selena, ¿puedes cantar? No lo sé. Puedo intentarlo. Nada funciona. Creo que entiendo. Una canción sin música no funciona. Necesitamos averiguar cómo llegar al salón del piano. Ahí puedo tocar y cantar. Oh, sí, claro. Como no se me ocurrió, tal vez porque hay un asesino en la puerta esperando por nosotros. Bueno, mi momento ha llegado. Yo también tengo un arma y él ya usó su turno, lo que significa que el siguiente disparo tiene que ser nuestro. Oye, horrible pelón. Ya usaste tu turno. Ahora nos toca a nosotros. ¿A qué te refieres? Bueno, esas son las reglas. Así que cúmplelas. Está bien, pero quítate el chaleco. Sí, me parece justo. Aquí voy. ¿Escucharon? Taylor le pidió a Cabeza de Sirena que se quitara el chaleco. ¡Ay, no! ¡Qué disparo tan fuerte! Espero que Cabeza de Sirena no haya fallado. ¿Qué pasó? ¡Ya se terminó! ¡Camino al piano despejado! ¡Andando! Gracias por salvarme, niña. No creí que tuviera tan mala suerte de que el arma se disparara. Como sea, no creo que vuelva a jugar. Continuará en el canal SS Show Español. Y por cierto, chicos, estamos muy contentas de finalmente conocerlos. Sería fantástico que nos escriban sus nombres y así poder saludarlos a todos. Los saludos de hoy son para Génesis Margarita de México. ¡Hola! ¡Hola! Xiomara y Nicolás de Chile. ¡Hola! A Papayo de Argentina. ¡Hola! Faustina de Uruguay. ¡Hola! Marianela Alexandra Riviera García de Bariloche. ¡Hola! Mateo del estado Delta Amacuro en Tucupita. ¡Hola! Juana y Taty Aguirre. ¡Hola! Jade y Mía de República Dominicana. ¡Hola! Odilia de Honduras. ¡Hola! A Ronaldo de Altagracia. ¡Hola! Aaron Isaac Ramírez Torres de Nicaragua. ¡Hola! Dariel Edgardo de los Estados Unidos y de Honduras. ¡Hola! Diego, Christopher, Manuel y Martín. ¡Hola! Jessica, Yanela, Martina, Michelle y Karen de Bolivia. ¡Hola! Es genial que tengamos tantos amigos en YouTube. Oigan chicos, es fantástico que nos escriban sus nombres. Y si aún no lo han hecho, vayan ahora mismo debajo de este video en los comentarios y escriban su nombre. Y también, si su botón aún está de color rojo, vayan rápido y presiónenlo para que se vuelva de color gris. ¡Los queremos a todos! ¡Los queremos a todos! ¡Los queremos a todos! Sabes que esto no es mi culpa. Yo tampoco quería ser de niñera contigo, Selena. Entonces no seas mi niñera y no le diré nada a mamá. Ajá, sí, claro. Volverás a meterte en problemas y luego no podrás librarte. Bla, 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 bla. Hola, Polina. No, ya no puedo salir. Debo cuidar a la mocosa otra vez. ¿Qué? ¿Una niñera robot? ¡Esa es una gran idea! De acuerdo, adiós. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Olvidaste que debes quedarte aquí? Te encontré una niñera perfecta. ¿A qué te refieres con eso? Debe ser ella. Vamos, Selena. Ven, te agradará. Lo prometo. ¡No! Ya, Selena. ¡Vaya! ¡Es la muñeca robot Megan! Genial. Parece que ya son amigas. Adiós. Oye, ten más cuidado. Si no, tendré que devolverte ahora mismo. Oye, ¿qué te pasa? ¡Selena, llama a Polina ahora! ¡La muñeca vino defectuosa! ¡Pero no tengo mi teléfono! ¡Selena, salgo rápido! ¡Ah! ¡La muñeca se volvió loca! ¿Y ahora qué hago? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Selena! 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 No, no, no. ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Despierta! No lo entiendo. ¿Qué le sucede a la puerta? Intentemos entrar por el otro lado. La puerta está cerrada. ¿Pudiste abrir esa? ¡Está cerrada! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mamá y la tía Speta regresaron! ¡Tenemos que avisarles! No entiendo. Todas las puertas estaban abiertas y se cerraron por sí solas. ¿Qué sucede? ¡Selena! ¡Sasha! ¡Toma esto, chatarra vieja! ¡Te haré pedazos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, abre! ¿Qué decías? ¡Ahora di tus últimas palabras! ¡No! ¡No lo hagas! Tranquila, querida. Ya nadie podrá fastidiarte nunca más. ¿De qué hablas? Ella no es mi enemiga. Se preocupa por mí y me quiere mucho. ¿Lo ves? Ella me regaló estos dibujos de ti. Y ella también te trajo hasta aquí. ¡Vamos, corre! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Acabaste con ella? Espero que esta cosa no nos moleste nunca más. Ahora debemos limpiar todo este desastre. Oh. ¿Qué es eso? Ah, es mi nuevo proyecto de ciencias. ¡Sí! ¡Lo estaba probando! Estoy tan cansada. Hace tanto calor que ni siquiera recuerdo cómo llegamos a casa. Me voy a la cama. Las veo más tarde. Ajá... Debemos pensar en dónde pondremos esta chatarra. Destruyela antes de que resucite e intente vengarse de nosotras. Ya tuve suficiente drama por hoy. ¿Me escuchan? Necesito su ayuda. No sé en dónde estoy. No sé en dónde estoy. Hoy fui raptada por Ugi Wugi. Por favor, ayúdenme, hijas. ¡Corre! ¡Vamos! Chicos, suscríbanse al canal, por favor. Eso ayudará a que las chicas me encuentren. ¡Espera! Creo que vi algo. Tal vez sea una pista, Selena. Ajá. ¿Sabes leer jeroglíficos? Ah, ah. Tengamos esto, por si hace falta. Vamos. Ajá. Ajá. ¡Ah! ¡Un teléfono! ¿Y cómo podemos bajarlo de ahí? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no se nos había ocurrido antes, Selena? Ahora podemos traducir la nota a través del teléfono. Solo activemos la detección de idiomas. Busca el cable del teléfono y conecta el USB. ¡Ayúdame a encontrarlo! Revisemos si está por aquí. ¡Oh! ¡Mira, Selena! Encontré un cable. Pero no veo ningún puerto USB por aquí cerca. ¿Buscamos? ¿Será eso? ¡Ah! ¡Sí! Es justo ese. Mira, este es el cable. Y ahí se conecta. Pero... No son iguales. ¡Ah! ¡Selena! ¿No viste a Oogie Boogie en el espejo? Tranquila, creo que lo imaginaste. Mmm... ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está! Este sí es el puerto USB. ¡Justo lo que buscábamos! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Eso fue raro. ¡Ajá! Echemos un vistazo. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No se abre! ¡Ah! ¿En dónde estamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Oye, creo que no debimos hacer eso. Bueno, está bien. Volvamos a entrar. Escucha, ya estuvimos allí. Mejor por allá. ¡Sí! Está cerrado. ¡Sasha, ¿qué es eso? Así que... Quizás tengamos que buscar la llave en esta esquina. Debe haber una llave para la puerta. ¡Sí! No hay ninguna llave por aquí. ¡Es la llave! ¡Hurra! Tomémosla. Espero que Ugi Bugi no esté por aquí. ¡Ay, es tan lindo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero qué sucedió? Volvamos a entrar, Selena. ¡Sasha, ¿tienes la llave? Creo que la dejé por allá. ¡Revisemos! Debería estar por aquí. ¿En dónde está? ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Selena! ¿Qué? ¿La puerta se cerró sola? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Intenta poner la llave aquí! Pero no se abre. Mejor busquemos otra puerta. ¡No lo veas a los ojos! ¡No le tengo miedo! ¡Vamos! ¡Sea lo que seas, ya no das miedo! ¡Estamos aquí otra vez! Selena, tenemos que hacer algo para que no vuelva a teletransportarnos fuera. Creo que tal vez no debemos mirar a los espejos. Muy bien. Es una buena idea. Probemos. Esta puerta está cerrada. ¡Oh, cierto! El espejo está a nuestra izquierda. Así que ve a la derecha. ¡Aquí no hay espejos! ¡Mamá! ¡Sí, definitivamente esa no es mamá! ¡Vamos! Mami, ¿en dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Oíste eso? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Tal vez esté en el lático? No creo. ¡Ayúdeme! Pero suena muy cerca. ¡Chicas, por favor! ¿Qué hacemos? ¡Por favor, chicas! ¡Mamá! ¿En dónde estás? ¿Estás ahí? Hay una estantería aquí. ¿Estás en la estantería? ¿Mamá? Un candado. ¡Entremos! ¡Hurra! ¡Me encontraron, chicas! ¡Mi regalo! ¡Yo primero! ¡No, yo llegué primero! ¡Un iPhone! ¡Tengo un iPhone! ¡Sasha! ¡Está temblando solo! ¿Qué es eso? ¡Ah! No, ¿sabes qué? Saldré y abriré mi regalo. ¿No crees que es muy arriesgado? Está bien, no pasa nada. Tal vez será un robot. Está bien, ve. Pero yo iré a mi habitación. Un regalo es suficiente. ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿Puedes creerlo? ¡La caja desapareció, Sasha! ¡Ahora me quedé sin mi regalo! Tranquila, alguien pudo tomarlo. ¿Pero quién? ¡Estamos solas en casa! Relájate. Seguramente es una broma. Igual le enviaré un mensaje a mamá. Esto me parece muy extraño. Está bien, ve. Mientras tanto prepararé té. ¿Por qué estás molesta? ¿Es en serio? ¡Ya basta, Sasha! ¡Devuélveme mi computadora! ¿Estás loca? Pero si yo no tengo tu computadora. Sí, sí. Yo no la tengo. ¡Ya basta! ¡Ya no es gracioso! ¡Cucú! Creo que se te zafó un tornillo. ¿En dónde está mi teléfono? ¿Lo dejé justo aquí? ¡Escúchame bien! ¡Ya basta de juegos! ¡Vuelve a dejar mi teléfono en donde estaba! ¡Yo no tomé tu computadora! Espera un momento. Creo que ya empiezo a entender. Oye, ¿a dónde vas? ¡Devuélveme mi teléfono! ¡Justamente lo que sospechaba! Mi teléfono estaba debajo de la almohada, pero ahora ya no está. ¡Abre la puerta! ¿Por qué la cerraste? ¡Entra rápido! ¿Puedes explicarme qué sucede? Tengo una teoría. Esa cosa de la caja está robando nuestras cosas. Mi teléfono tampoco está aquí. ¿Me estás tomando el pelo? ¡No! Déjame explicarte. Mi teléfono estaba debajo de la almohada y la computadora encima de la mesa. Yo dejé mi teléfono en la mesa antes de salir. ¿Lo ven? Tenemos que salir de aquí. Vamos a casa del vecino y esperemos a nuestros padres. Mira, la puerta está abierta. ¿Qué fue eso? ¡Es inútil! Busquemos otra puerta. Tampoco abre. Mejor subamos. Vamos. Es nuestro fin. Tenemos que cerrar la puerta. Movamos la mesita de noche para asegurarla mejor. Perfecto. A menos que esa cosa pueda atravesar las paredes. ¿Y ahora qué hacemos? Debemos estar preparadas por si sube. ¡Sasha, tengo miedo! Yo también tengo miedo. ¡Una araña! ¡Selena, escóndete! Tengo miedo. Echemos un vistazo. Está bien. ¿Piensas lo mismo que yo? Pienso que esa bestia me robó un iPhone nuevo. Se hizo añicos y ahora tendré que volver a usar mi teléfono viejo. ¿De verdad solo piensas en tu iPhone? Oh, sí. Como si tú tampoco pensaras en tu computadora. Pues sí, tienes razón. Está pesado. Creo que tiene algo dentro. ¡Aquí está mi iPhone! Y aquí está tu computadora. ¡Gracias! Sasha, mejor enterremos a Boxy Boo en el jardín para que no pueda asustar a nadie más. Buena idea. Iré por una pala. Bueno, descansa en paz, Boxy Boo. No puedo decir que te echaremos de menos, pero espero que nadie más te vuelva a ver. ¿Quién está afuera? Pero qué tontería. ¿Qué sucedió? ¿En dónde está mi plato? ¡Ajá! Creo que ya sé quién lo hizo. ¿Quién estará llamándome? Puedo apostar a que es Elena. Sasha, dime ahora si te robaste mi desayuno. ¿Yo? Pero si acabo de salir de la tienda. ¿Por qué lo dices? Sí. Al parecer no fue ella. No, 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 no. ¿A dónde se fue la televisión? Olvidé mi cartera. No, 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 no. No, 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 no. ¡No entiendo! ¿Qué está pasando aquí? ¡No puede ser! ¡Qué maleducados! ¡Esa comida no era para ustedes! ¡Devuélvanme mi comida ahora! ¡Oh, Sasha! ¡Llegaste! ¿Has visto mi colchón inflable? ¿Por qué no le preguntas a tus amiguitos de allá afuera? ¡Armaron un cine en el patio trasero con nuestra tele y se llevaron mis compras! ¡Estoy tan cansada! ¡Sasha! ¿Qué dices? ¿Por qué no echas un vistazo en la ventana? ¿Los amigos del arco iris otra vez? Es que no aprenden. Pues sí, y ahora no tenemos cena. Esos glotones se comieron todo lo que había comprado. Tenemos que hacer algo al respecto, o pronto van a apoderarse hasta de nuestra ropa. ¡Por favor, les pedimos que se vayan de nuestra casa y apaguen la música! ¡Sí, y devuelvan todo! ¡Sí, y devuelvan todo! ¿Es en serio? ¡Ah, yo... lo siento, no quise molestarlos. ¡Sasha, ven aquí! ¿Qué fue eso? ¿Y tú qué crees? Tus amigos arco iris no son nada amistosos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ellos no son mis amigos? ¡Bien, lo hablamos luego! ¡Subamos! ¿Qué fue eso? Creo que quieren destruir nuestra casa. ¿Y si intentamos devolverlos al universo al que pertenecen? ¡Buena idea! Buscaremos información en internet. ¡Pero, pero, pero, pero mientras ideamos una forma de devolverlos a su universo, van a destruir nuestra casa hasta que ya no quede nada! Los distraeré mientras tanto. ¡No! ¡Eso podría ser muy peligroso para ti, Sasha! ¡No! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No! ¿Cómo estás escuchando ahora? ¡No! 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 ¡Esperen un segundo! ¿Pero cómo los teletransportamos de vuelta? ¿Quién podría ayudarnos? ¿Las cabezas de sirena? ¿La muñeca? ¿Quién? ¡Esa es una gran idea! ¡Boxy Boo nos puede ayudar! ¡Sasha! ¡Creo que ya tengo un plan! ¡Vamos rápido antes de que acaben conmigo! ¡Entonces me lo tomaré con calma! ¡Si no lo haces acabaré contigo! ¡Está bien! ¡Ya me voy! ¡Esto es el colmo! ¿Y tú de dónde saliste? ¡Selena! ¡Tranquila! ¡He creado un campo electromagnético con el universo! ¡Y Boxy Boo se encargará de llevarlos a donde pertenecen! ¡Mira! ¡Oye! ¿Y la coreografía? ¡Bien! ¡Podemos ensayarla en otro momento! ¡Adiósito! ¡Bien! 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 ¡Lo vas a hacer! ¡Bien! 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 ¡Gracias!